Bueno gente, aquí estamos otro día más en Metal Gear Rising, continuando la aventura con Raiden. Esta vez vamos a acabar ya, este es el final, seguramente, porque ya nos queda muy poco, nos queda enfrentarnos contra dos boss finales, ¿no? Vale, aquí tenemos el Keko. Vamos a hacer sigilo, gente, venga. Así no tenemos que enfrentarnos, porque si los pillamos por las espaldas es mucho mejor, ¿no? Vale, ahí tenemos otro. Un día de suerte. Y allí tenemos otro. Vamos a ver cómo hacemos esto. Por lo menos he eliminado ya dos, ¿no? Ya si me veste me da igual, pero no quiero que me vea. Vale, ahora, vamos a aprovechar. Estupendo. A ver si hay algo aquí en la caja. Necesito Ration, ¿eh? A veces voy a cero, ¿eh? De Ration. Pues nada, venga. Avanzamos. Si no hay Ration tenemos que avanzar. Vale, uno. Ya tenemos uno. A ver, por aquí, gente, yo creo que por aquí puede haber, ¿eh? No he mirado bien. Ah, claro. Otro Ration. Tienen que haber más, seguro, ¿eh? Con esto voy sobrado. Venga, vamos a avanzar. Ah, y aquí arriba. Vamos a romper esto. Hay movida por aquí. A ver si se quita eso. Tengo que destruirlo. Bueno, una granada de fragmentación. Venga, vamos a seguir. Esto se pone ya muy chungo, ¿eh? Bueno, ya es el final. Ah, y me han visto. Bueno. Es que aquí es muy difícil que no me la vea. Eso está claro. Venga, aquí hay que hacer el siguiente. Hostia, es del martillo, chaval. Vale, lo cubro bien. Buah, eso no lo he cubierto. Estupendo. Lo he matado muy rápido, ¿eh? Le he hecho el super combo y fuera. Vale. Le arranco los órganos. Ahí está. Vale, vamos a esperar un momento, porque si no, nos lleva esto, ¿eh? Vale. Vale, estos bichos, pues son muy fáciles de matar. De avanzar. Ahí no me deja todavía avanzar. Vale, tengo que eliminarlo. Estupendo. Estupendo. Yo creo que si no estamos en alerta, a lo mejor si me dejaría entrar por ahí, pero... Pero bueno, me carga todos los bichos y ya está. Vale, me parece a mí que será el último, así que podemos seguir. Vale. No está pesado. Me voy a matar a este primero, el que está volando. Vale. 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 Lo que faltaba ahora, los robots. Venga, va a tocar. Que no le hace nada, ¿eh? Vale. Hombre, algo lo hará. Pero due poco. Vale. Vale, le voy a cortar las piernas ya. Eso ya no se puede mover. Vale. joder macho, que rabia que me está dando desde arriba también venga es muy chulo esto, joder se debe de faltar ya muy poco ahora si os digo que el jefe final es muy difícil eso si es verdad venga hombre muérete ya destruyete vale y este que me he dejado aquí que le he cortado a las piernas antes ahora si me lo puedo cargar partido por la mitad a tomar por fin me parece que he cogido vamos a seguir venga vamos a hacer sigilo ahora no puede ser, me han pillado bueno tengo un bazooka tengo una bala de un bazooka este robot es extremadamente jodido bueno se puede pasar por aquí a ver me pongo el bazooka tengo dos balas tengo dos balas pero bueno voy a gastarlas y ya está para eso las tengo necesito llegar con todos los ratios al final porque si no se me va a complicar la cosa no que cabrón tío el objetivo es atacar a las piernas vale estupendo le rompemos eso ya le debe de quedar muy poco es que no para de moverse el cabrón vale le hacemos el combo ahí está y eliminado uff madre mía esos robos son peligrosos eh bueno tenemos una bala de Stinger me va a venir muy bien y continuamos avanzando venga no quería hacer sigilo gente es que ahora este bicho me va a costar mucho claro este quita mucha vida a ver si puedo matar primero a este y de si me relleno exactamente venga vamos lo estoy haciendo muy bien que cabronazos que son fíjate fíjate lo que me está haciendo eh no las vas a pagar hombre venga venga te cubro en el aire que te parece venga te cubro en el aire que te parece venga te cubro en el aire que te parece se va a coger eh vale le corto ahí está la del brazo uff madre mía está la cosa muy tensa gente no tengo casi muerto al robot vamos a ver vale vale estupendo no vale lo cubro que guapo dándole desde el aire eh vale se acabo espectacular vamos a ver vamos a ver porque a lo mejor aquí ahora sale alguna cinemática no lo sé vale si hay cinemática vamos a ver vale vale ya hemos acabado el capítulo escape de denver estupendo este ya está hecho y bueno a ver personalizar lo tengo todo completo lo de la vida así que no hay ningún problema arma única arma principal eh 200.000 no me queda no tengo dinero todavía para comprarla así que fuera venga vamos a seguir yo con mi yo digo con mi espada tengo bastante no hace falta que compresa bueno ahora viene lo bueno no enfrentarnos contra un boss final este es jodido la verdad vamos a ver si podemos conseguirlo vamos a ver si podemos conseguirlo i'm out of colorado airspace and nothing on the radar and nothing on the radar I'm almost there No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Lo que tengo que hacer es cubrirlo bien, ¿eh? Como estoy haciendo ahora mismo, porque si no... Qué cabrón, bueno, tengo cuatro rationes, ¿eh? Yo creo que puedo conseguirlo. Buah, en serio. Esa espada que tiene es chunga, ¿eh? Bueno, bueno, por lo menos le he quitado vida, eso es lo importante. Te voy a poner otro rationes, ¿eh? Te voy a poner otro ratione, que aquí hay ratione seguro. Que cabrón, sí que corre mucho. Buah. Ahí, bueno, ahí, bueno, ahí no puedo cubrirlo. Ahí, bueno, ahí no puedo cubrirlo. Estupendo. Sí, es que corre muchísimo, tío. Bueno, Raiden también corre, pero bueno. Aquí por las rocas también hay ratione a veces, ¿eh? Mira, aquí hay otro. No puedo cogerlo todavía porque me está atacando el cabrón. Vale, ya tenemos tres, perfecto. Y seguimos. Pero si lo he cubierto. Si le estoy andando a cubrir, qué raro, tío. Es que cuesta trabajo cubrir, ¿eh? Bueno, aquí tenemos otro ratio. Yo creo que con esto ya voy sobrado. Venga, le quitamos la espada. Qué cabronazo, tío. Sin espada y todo, ¿eh? Mira lo que me está haciendo. Tengo que saltar, ¿eh? Pero claro, en el aire no me coge. Lo cubro y ya está. No hay ningún problema. Tío, cómo mola este escenario para pelear. No hay ningún problema que sea con la espada. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Que te lo paro todo, cabrón. venga uff, eso no la patada que me ha dado ahí y lo importante gente, hay que tener mucho cuidado es que no nos toque cubrirnos bien y ya está y golpearle la primera vez que me pasé este juego me tiré mucho tiempo para pasarme a este tío que era muy difícil pero bueno mientras uno se cubra todo va a salir bien joder, es que cabrón, otra vez es increíble tengo que atacar desde el aire también porque si no me va a joder es que ni desde el aire lo estáis viendo increíble no puedo tocarlo os lo digo en serio gente que no puedo tocarlo ahora sí venga, vamos, vamos que le queda la mitad de la vida que cabrón pero me hace todo el rato lo mismo y encima que me cubro luego me cuesta trabajo darle porque es que me lo quiva todo vale, ahora esa espada es más peligrosa que la mía la roja esto tengo que cubrirlo sí, aquí tengo que cubrir porque me va a joder en el momento que se lance vale, ahora eso tengo que romperlo ahora me lanza roca venga, vamos, vamos ven aquí así sí, eh así sí que le doy le he quitado muchísima vida esta vez le he quitado mucha vale no, tío me tiene que haber cubierto ahí vale venga, ataca os ataco yo si no atacas tú ataco yo vale vale, venga lánzame más me paga lanza venga pero si me he cubierto madre mía me estoy reventando gente sí, sí, sí lo estoy reventando me está dando a la mí pero yo le estoy quitando más vida vale, ya le falta poco, eh me falta muy poco venga venga la verdad que está guapísimo el juego este si la gente no lo ha jugado probarlo de verdad que es muy recomendable es espectacular, tío sobre todo los combates contra los dos finales vale, ya está ya lo tengo, eh me ha salido opción de que es que he fallado la prueba no puedo fallarla y me queda poca vida, eh cuidado vale, ahora espectacular me ha salido he is dead he barely had any cyborg enhancements was this outcome necessary evidence inconclusive I guess even A.I.s don't know everything it is likely no single correct answer exists additionally human conflict stems from opposing ideals and societal norms I was not programmed I was not programmed with these guidelines you're better off figuring those out for yourself I.D. locked a VT7 high frequency blade the efficacy of the enhancement directly correlates to the quality of the original weapon my via indicates Sam inherited the sword from his father going to bury it I will retain it in memory of Sam a woman to be to be espectacular capítulo gente es increíble este me ha encantado ha sido brutal bueno ahora viene el último ya yo creo que ya viene el último así que cuidado hemos eliminado a sand de una forma brutal vale esto es nuevo completado vamos a ver energía comprada perfecto ya tenemos más energía eso lo tenemos completado y la vida pues también el alma que no puedo todavía bueno está si puedo pero no quiero comprarla me interesa la espada pero como no tengo 200 mil pues no puedo comprarla así que bueno nos salimos de aquí ya llevamos cargado a tope de gente de vida y de energía no no y 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 ¿Dónde está ella? Te diré que te llegaste. Aquí. Hola, amigo. Hey, te ves bien. Awww, ¿quién es tu pequeño amigo? Es una historia larga. ¿Shake? ¡Buenos hermanos! Creo que no tenemos tiempo para acercarnos. Desculpe, no realmente. No es bien. Seguí conmigo. Así que exactamente qué tipo de... Te verás. ¿Tú construyaste eso? Sí. ¿Tú construyaste un motor de ramjeta de híbrido que he diseñado? Bueno, ¿estás en un rápido o no? Claro. Hey, gracias, Sonny. ¿Hm? El plan de avión ya está listo. Estás bien para ir. Por favor, abrime todos los dispositivos de teléfono y portables de género. Y recuerda, esta es una no-smoking-a-plica. Ha, ¿está bien? ¿Estás listo para el contato? No tiempo para eso. Ignición. No, 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 no. Ha, 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 ha. Bueno, ¿hay algo? Nada. ¿Estás seguro que tenemos el lugar correcto? Tiene que ser. Es la única base que es muy grande con la seguridad que se contrató a World Marshal. Bien, estoy en el camino. Bueno, esto es el final, gente. Ahora sí. Aquí tenemos que enfrentarnos a unos soldados y luego viene el robot gigante y el boss final. Esto va a ser jodido. Pero lo voy a intentar sin morir, ¿vale? Voy a intentar hacer sigilo, aunque creo que aquí no se va a poder, pero bueno. No. Bueno, vamos a enfrentarnos contra esa gentuza. Fijaos lo que había aquí, ¿eh? ¿Qué le pasa a este? ¿De repente este es más duro que los otros? Madre mía. ¡Hala, venga! Funcionando. A ver si puedo cazar a este rápido. No, me han pillado. Bueno, pues a perear. Venga. ¿Qué pasa? ¿No le he quitado a ninguno? Madre mía. Qué malo que he sido ahí. Vale, venga. ¡Vamos, vamos! Venga, que tienes arma, pues toma arma. Tú tienes arma, pero yo tengo espada. ¡Vamos! ¿Ves ver eso? Suos codos exifes aparecen como no afiliados. Espera, Marshall tiene el contrato de seguridad para esta base. ¿Por qué deberían tener su ciborgueja sentada al mismo codos exifes como Desperado? Es evidencia contra ellos. No, es su alibi. Se hacen parecer como Desperado hackeó sus soldados en el sitio. Porque todo el mundo sabe que Desperado tiene un contrato con... Los rebeles de Pakistán. Pero si vamos a publicar con la conexión de Desperado-Marshall... No va a importar. No cuando tienen este gran gran peligro de seguridad todo listo y listo para servir. La media y el público no podrán resistir. ¿Recuerdan los WMD en Irak? ¡Vamos! Pero tú eres correcto. Es otro slam dunk. ¿Qué tal de los humanos en la base? ¿Marshall solo se manejó seguridad? Más probablemente. O si se necesitaban que los que se mantengan las apariciones. No hubieran publicado el aeropuerto que el presidente estaba viajando. No en esta región. Y casi nadie habría acceso a una línea de seguridad por las razones de seguridad. No sería difícil mantener las cosas hueso. Al menos hasta que el aeropuerto 1 llegue. Estoy en la torre de control. Si puedo destruir el aeropuerto de antena, el militar militar de Estados Unidos sabrá que algo está mal. Buena idea. Cuidado. Sam está desaparecido. Y me tiré el viento de destrucción. Estoy bien. Vale. Pues continuamos. Esto, gente, tengo que romperlo. Las vallas. Bazooka me queda... No tengo ninguna bala. Vamos a intentar aquí hacer sigilo. Sin que me pille. Aquí hay un montón de arsenales. Hay un montón de tanques aquí. Vale. Ya me he quitado un peso de encima. Que esté jodido. Sinceramente. Allí hay otro. Vamos a ver si puedo cazarlo. Lo que pasa es que hay cámaras de seguridad. Me puedo cubrir aquí donde los contenedores. Así no me ven. Vale. Hay una cámara arriba. Un soldado. Creo que me va a ver. Este creo que me ve. Sí. Porque no se mueve de ahí. Yo lo voy a intentar, gente. Venga, vamos allá. Pero si le he dado al botón... Claro, me ha visto el de arriba. Y encima la cámara. Es que había otra cámara. Bueno, no hay ningún problema, ¿eh? Voy a subir. Me cargo a ese de arriba. No, sube, sube. Raiden, sube. Vale, es que las cámaras de seguridad disparan. Tengo que romperlas, ¿eh? Vale, ya está. Ya no hay cámaras de seguridad. Venga, 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 venga. Es que es todo lo que no hemos hecho, gente. Vale, a este lo puedo cortar ya por la mitad, ¿eh? Energía y vida. A ver si se va la alarma. Y con un poco de suerte puedo hacer sigilo. Vale, se ha ido la alarma. Perfecto. Allí hay un soldado. Vamos a cogerlo sin que nos vea, ¿eh? Venga. Me ha pillado, es lo que tiene. Me han pillado, es lo que tiene. No hay otra cosa. Ah, que lleva bazooka. Venga, pues toma bazooka. Venga, a este ya lo puedo partir por la mitad. Eres tú el siguiente. Bazooka. Te gustan mucho bazooka. Que te gustan las pataditas, ¿verdad? Venga, a muerte. Vale, gente. Vamos a ver si... Con un poco de suerte aquí... Pudiéramos hacer un poco de sigilo. Vale, eso no se han dado cuenta. Vamos a por este. Vale. Ya me he quitado a otro peligroso. Y hay cámara de seguridad ahí. Tengo que romperla, ¿eh? Aquí tengo otro soldado. Me va a pillar, ¿eh? Vamos a ir por aquí. Vamos, nene. Venga. Estupendo. Y aquí arriba creo que hay otro, ¿eh? Ah, no. Está aquí abajo. Está aquí abajo. Pues ya llevamos cuatro, ¿eh? Cuatro seguidos que me he cargado. Y arriba tenemos otro. Lo estáis viendo ahí arriba. Me está saliendo tal cual, como yo quiero. Vale. Vamos a ver cómo puedo cazarlo. Se tiene que dar la vuelta. Stinger, vale. Vale. Podemos subir por aquí, ¿eh? Lo he conseguido con sigilo, ¿eh? Me lo he cargado a todos. Los del almacén me lo he cargado a todos ya. Vale. Las cámaras tenemos que romperlas. Esta fuera. Y esta, pues, también. Qué falso, ¿eh? Me estaba dando, coño. Vale, perfecto. Venga. Vamos a ver. Ration. Estupendo. Me va a venir muy bien. Vale. Bueno. Me va faltando ya poco para llegar al jefe final, ¿eh? Ahí tenemos una cámara. Dos soldados. Me pueden ver, ¿eh? Aquí me pueden ver. Así voy a romper la cámara primero. Venga, cámara de seguridad. Tomar por culo, ¿eh? Lo sé porque me va a disparar. Por eso me la he cargado. Me han pillado. Pues venga. Voy a disparar con el bazooka. Voy a aprovecharlo, el bazooka, ¿eh? Bueno, venga. Pues con este. Vamos. 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 Tenemos que cubrirlo bien ahora del martillo, ¿eh? Tenemos cuatro Ration. No quiero que me quiten ninguno. El del bazooka se va a enterar, hombre. Bueno, estoy en un sitio seguro, ¿eh? Por aquí no se pueden subir. Ah, mira. Sí se sube, sí. Sí. Vale, lo parto por la mitad. Y ahora este, pues... Hay que quitárselo del medio también. Ah, del martillo. Vale, 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 vale. Venga, venga, venga. Me queda poco. El del martillo sabía yo que estaba aquí. Por eso no me fiaba mucho. Qué cabrón. Pero si lo he cubierto, Dios mío. Venga, vamos, venga. De verdad es increíble. Increíble. Lo estoy dando a cubrir, gente. Es que no entiendo. De verdad. Vale, ya sí. Ya puedo partirlo por la mitad, ¿eh? Venga. ¿A dónde ibas, hijo de puta? Madre mía, chico. Bueno, ahora viene lo jodido, ¿eh? Hola. ¿Puedo ir. ¿Puedo ir. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? este es el boss final con el que me tengo que enfrentar ya os digo que es muy peligroso esto no me lo pasé a la primera la primera vez que jugué a este juego a la primera no me lo pasé os lo puedo asegurar porque es muy difícil a la primera no me lo pasé grandísimo madre mía ahí está no me lo pasé 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 vale y golpear perfecto le hemos dado 11 golpes que está genial venga claro, si es que es normal es que tengo que estar atento cuando me lanza eso Para abajo, tengo que cubrirlo Es chungo, pero se puede hacer, gente No hay nada imposible Vale, lo cubro bien Bueno, le vamos quitando vida Venga Se llama MG Excelsus El bicharraco este Como estáis viendo el nombre ahí a la derecha Es un bicharraco espectacular Vale, vale Bueno, de ratio vamos bien Tenemos tres, que son importantes Siempre tener ratio Vale, esto también le puedo dar Me quiere chapar Estupendo, lo cubro bien ¿Veis por lo que os digo, gente? Que es bueno cubrir Sartar no sirve de nada No tenía que haber saltado Esto una vez que aprendéis a cubrir Os va a gustar el juego seguro Lo que pasa es que tenéis que hacerlo justo Cuando os va a dar Le tenéis que dar al botón justo Está muy ajustado Vale, estupendo Vale, estupendo Tenemos que ir rompiendo en el parte Al bicharraco Al res este Bueno, en verdad no es un res Pero es un robot gigante Pero tenemos que ir cortando las patas Vale Bueno, aquí aprovecho Le quitamos toda la vida Que podamos, gente Se ha quedado un 53 Vale 53 de vida No me jodas Tío, vienen kekos En serio Tengo que correr, ¿eh? Me va a quemar Me acuerdo que se destruían solos los kekos Claro, porque los quemaba Sí, tú quema Quema los kekos Quémalos Venga Mierda Hay kekos que me van a dar por culo, ¿eh? Esas, por ejemplo Me van a dar por culo Porque no la he quemado Vale, este lo voy a romper ya Es como mola este juego, gente Os lo digo de verdad Pero se he cubierto Si sabía que iba a tirarse para abajo Venga, hombre Vale Es cosa más difícil, ¿eh? Buf Ahora Creo que se movía ahora para los lados, ¿eh? Si no me equivoco Creo que se movía para los lados ahora Sí Míralo Venga, ¿qué me tienes que demostrar ahora? ¿Qué? Y te lo paro todo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces con tu vida? Madre mía De ratio vamos muy bien, ¿eh? Tenemos dos Ah, tienes que sacar más kekos, ¿no? Maricón Pues venga Más kekos Me quiero asar como un chorizo, tío Estaba en este Y gente, y esto no es lo jodido Lo jodido es el boss final, ¿eh? Ya os lo digo Esto es solo el comienzo No, tío Qué mala suerte, joder Si es que el keko no para de dar por culo Venga, rompelo el keko Es que lo puede romper al mismo también No hace falta que lo rompa yo Tengo que parar de dar por culo al keko ahora, tío A ver si lo chapara ya, coño Vale, parece que lo ha chapado ya Venga Venga Esto ya lo suyo es cubrir, pegar, cubrir, pegar Todo el reto Lo tenemos ya Venga, ahora Podemos hacer el combo ahora Y le falta la otra parte, ¿eh? Vamos allá Vale, lo hemos dejado 9 de vida Estupendo Punto de control Vale, tengo que acertar botones ahora Venga Lo voy a hacer en la primera, ¿eh? Gente, no me lo creo ¿Vale? Me estoy acertando todo Cuánta fuerza tiene Raiden, ¿eh? Es increíble, tío Lo conseguí Me he cargado el robot gigante Y ahora viene lo peor Ahora viene lo peor, gente Ya os lo digo Slippery little bastard I don't have time for this Oh, you've gotta be kidding me No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Qué fuerza tiene el cabrón! Se ha metido cosas que no son normales, imagínate. Venga, vamos a poner. Venga, acércate. derrota a Astrow se llama Astrow el jefe final cuando hace eso no puedo cubrirlo que hijo de puta increíble, es que de verdad como no le quite vida pero si lo he cubierto es que no se puede cubrir eso no, esto si lo cubro pero lo otro no se puede gente a lo mejor es que es así no lo entiendo claro, es así lo decía yo typical politician big promises but I'll talk what? jumpstart the economy what a load of bullshit all you care about is light in your own pocket and your approval rating you've got no principles all the rest if america's gone to shit you're just another maggot crawling in the pile all right the truth then you're right about one thing I do need capital and votes want to know why I have a dream what? that one day every person in this nation will control their own destiny a land of the truly free damn it a nation of action not words ruled by strength not committee where the law changes where the law changes to suit the individual not the other way around where power and justice are back where they belong in the hands of the people where every man is free to think to act for himself fuck all these lipstick lawyers and chicken shit bureaucrats fuck this 24-7 internet spew of trivia and celebrity bullshit fuck American pride fuck the media fuck all of it America is diseased rotten to the core there's no saving it we need to pull it out by the roots wipe the slate clean burn it down and from the ashes a new America will be born evolved but unchained the weak will be purged and the strongest will thrive free to live as they see fit they'll make America great again what the hell are you talking about? you still don't get it I'm using war as a business to get elected so I can end war as a business in my new America people will die and kill for what they believe not for money not for oil not for what they're told is right every man will be free to fight it is road wars so what do you think how the hell did you get elected? well I don't write my own speeches you should try fighting for what you believe in sometime Jack not for a company or a nation nor for anyone else maybe I was wrong about you am I finally getting through? I'll rid this world of pointless wars, Jack I was wrong you're not greedy you're batshit insane making the mother of all omelets here, Jack can't fret over every egg not when you're purging the weak friend what do you know about the weak? you weren't born poor you've never been hungry you don't know what it's like to fight and steal and kill just to survive but you did survive through sheer force of will following your own set of rules with your own two hands you took back your life and now I'll take yours bien dicho Raiden con los puños en serio me ha quitado la espada uy que poca vida le quito eh vale punto de control si me mata empiezo desde aquí pero voy a probar a que no me mate que pasada chaval no, no le hace nada eh no, no le hace nada eh ah ah no no ah 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 ¡Suscríbete al tránsito físico! ¡No puedes me asustar, Jack! ¿Qué te dije? ¡Suscríbete al tránsito! 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 Aquí está mi amigo Wolf. Me ha traído la espada, eh. La espada roja, tío. ¿Ve? ¡Unasonido a la muerte! ¡Se metersen! ¡Así que, ¡suscríbete al tránsito! ¡Vamos! ¡Suscríbete al tránsito internacional. ¡A la espada del tránsito internacional! ¡Es posible el tránsito de verse! ¡Si morir aquí! ¡Muñejame la espada luego de diez horas! Lo que pasa después de eso es para ti, Wolfie. Ha, incluso muerto, ese chico es un dolor en mi arco. Así que... ¿Crees que esa pequeña espalda puede salvar tu maestro? Bueno, entonces. Pero no te preocupes, Fido. Cuando estoy terminado con él... ¿Estás seguido? No estaba diseñado para preocupar la terminación. Pero la dirección 0-1 es para asegurar que todos los datos adquiridos están preservados y pasados. Para expirir aquí, podría violar esa dirección. Eso es un buen chico. Pero, Raiden llegó a mi ayuda. He aprendido de él. Cuando Samuel cayó, la análisis de datos era inconclusiva. Pero eso ha cambiado. Yo ahora le establecí nuevos ideas. He creado de mis propios directivos. ¡Suscríbete! 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 Bailemos, qué bueno, tío. Bueno, esto sí es jodido, eh, gente. Tengo que estar concentrado. Vamos allá. Tengo cero ratio, no tengo ninguno. Tengo que aguantar lo que pueda. Vale, en el fuego tengo que esquivárselo. Me persigue a fin de mis días, eh, el fuego. Vale, vale, vale. Si se va es gran noticia porque me va a lanzar eso ahora. Exacto, esto me va a dar ratio, gente, ahora. Tengo que partirlo por la mitad. A ver, necesito concentrarme, eh. No puedo fallar. Eso no puedo fallarlo nunca, gente, porque quita toda la vida entera. Venga, vamos a coger los ratio, ya. Venga. Oh, me ha sortado cuatro, increíble. Mira, se está rellenando la vida, qué cabrón. No puedo dejarlo, eh. Bueno, sí, venga, voy a dejarlo. Venga, rellénatela. No te tengo ningún miedo. ¿Ya? ¿Estás preparado? Ahora sí que le hemos hecho daño. Venga. Buah, qué cabrón, tío. Esto quita vida, eh. Uff. Y la espada, no la tengo, eh. Tengo que ir a por la espada. Está por aquí, eh. Vale, aquí está. Fíjate cómo la coge, qué guapo, tío. Cómo mola. Venga, ¿y ahora qué? Ostia, qué puñetazo me ha pegado. Uff. Cuidado, eh. Que me está quitando ratio. No puedo dejarlo ya, eh. No puedo dejarlo ni que se rellene la vida siquiera. Mira, ataca. Ven aquí. Exactamente. Lo esquivo. Pero si lo he cubierto. Lo habéis visto, gente. Qué raro. Va, me va a lanzar otro. Bueno, me va a venir bien. Pero no puedo fallar, eh. Si fallo, muero. Vale. Vale. Uff. Pensaba que fallaba, tío. ¡Vale, vale, vale! ¡Qué poca vida te queda, cabrón! ¡Ya sí! ¡Vale, me ha soltado tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tengo un cinco! ¡Vale, mira! ¡Cinco ratio! Eso ha molado, lo que le acabo de hacer ahí ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Que le estoy esperando! ¡Qué puñetazos que pega, eh! Nada más que lo estoy parando Se está rellenando la vida No puedo dejarlo ¡Vale, vale! ¡Lo tenemos, gente! ¡Lo tenemos! ¡Lo estoy haciendo bien! ¡Todo lo he quedado! ¡Puñetazo! ¡He quedado, me ha meto! ¡He quedado, me ha meto! qué puñetazo me acabo de pegar venga, venga, nueve de vida vamos, esa espada no, qué ha pasado me ha pegado un puñetazo, he fallado, tío, no puede ser tengo que hacerlo de nuevo, gente, porque he fallado no puedo fallar ahora, eh ahora sí es impresionante fíjate el poder que tiene la espada roja venga, córtalo por la mitad espectacular bueno, bien hecho, Jack tu sueño muere con ti no, quizás no pero, tu garantías que el estatus de la vida va a seguir por un tiempo, por lo menos la guerra va a continuar como una institución como industria los hombres se luchan por razones que no entienden las causas que no creen pero, al menos, voy a dejar un sucesor tú, Jack tú caras tu propio camino use whatever methodes you see fit no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no no, no 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 ha 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 deep inside we're kindred spirits you and I bueno, ya hemos acabado el capítulo entero sí señor solamente van a salir cinemáticas, gente así que bueno, yo ya me despido os dejo aquí el juego es espectacular os lo recomiendo mucho y bueno, vamos a ver las cinemáticas finales, ¿vale? y ya lo dejo, gente así que bueno, hasta la próxima nos vemos en siguientes aventuras hasta el próximo vídeo no 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 Para mí, ¿sí, ese ninja? Nunca creo que he sido este tipo de vida. Sí. ¿He rescatado también, ¿sabes? Salud mi vida. Lo le dame todo. A algunas personas, siempre serán Jack the Ripper. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.